Lección aprendida, lección que tarde o nunca se olvida, reza el agio popular. Si no es así, que nos lo digan los checos que tuvieron que padecer el comunismo durante décadas hasta la caída de Checoslovaquia e incluso un par de años más. Es una experiencia vital que sin duda no les interesa repetir. Al menos así lo demuestran los resultados de las más recientes elecciones en el país europeo, donde el conservador Peter Fiala, antiguo rector de la Universidad Mazarik de Berno, se alzó con la victoria. Pero no solo es eso, sino que además, por primera vez en su historia democrática, que dicho sea de paso no es muy larga, no tendrá ni un solo parlamentario de izquierda marxista. Y es que ni el Partido Socialdemócrata checo ni el Partido Comunista lograron superar el umbral para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes, con lo cual se quedaron sin representación política alguna. Conforme con el diario ABC de España, los analistas políticos ya hablan de un efecto Mitterrand en la República Checa, una situación similar a aquella en que los comunistas franceses perdieron los votos de protesta después de ingresar al gobierno del presidente François Mitterrand y literalmente desaparecieron del mapa político de Francia. Recordemos que el primer ministro checo, el multimillonario populista André Bavis, de hecho el segundo hombre más rico de la República Checa, miembro de la Alianza de Ciudadanos Descontentos, que es un partido atrapalotodo y quien gobernaba la República Checa desde el 2017, hizo coalición con algunos partidos de centro izquierda, pero fue derrotado por las dos coaliciones de partidos de oposición, una conservadora, otra de carácter más progresista, quienes se quedaron con la mayoría en el parlamento. Ahora el politólogo conservador Peter Fiala tendrá el reto de conformar la coalición de gobierno con los denominados progresistas piratas y con una agrupación política integrada por alcaldes independientes. Lo cierto es que la República Checa le ha dicho no al populismo y no a la izquierda radical y parece labrarse por fin un camino nuevo hacia el desarrollo.